Siempre en la autoridad Abuso no tiene sentidos El silencio no es todo Pero en su propio olvido En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Héroes de leyenda Pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar de su celda Héroes sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Héroes de leyenda Pertenece al sueño de un destino Héroes de leyenda En sus ojos apagados Hay un eterno castigo Héroes de leyenda Héroes de leyenda Pertenece al sueño de un destino Héroes de leyenda Héroes de leyenda